¿Qué es lo que ha hecho en la Cámara de Origen del Parlamento? En realidad lo que queremos advertir, o lo que creo que tengo la obligación de advertir, es que el Ejecutivo remitió el presupuesto a la Cámara de Diputados antes del 30 de agosto, tal cual lo establece la Constitución Provincial. Y en lo que se basaba ayer la discusión, por lo que he podido escuchar en los medios y por lo que me han informado, es que hay una subestimación de los recursos como primera crítica. Y en este sentido quiero aclarar que nosotros nos basamos en el informe que estaba vigente al día 3 de julio del 2019, que lo elaboró el mismo Gobierno Nacional, por supuesto en el Poder Ejecutivo, el Presidente Mauricio Macri, donde las expectativas de crecimiento de la economía en ese momento eran del 3,5% para el año 2020, y la inflación esperada para el año 2020 era del 26,1%. Esa era la información con la que contábamos al momento de elaborar el presupuesto. Los diputados en el recinto, en el día de ayer, hacían referencia a información que el Ejecutivo Nacional proveyó en septiembre, con lo cual, obviamente el Ejecutivo no contaba con esa información. El Ejecutivo no la tenía en el momento de elaboración del presupuesto que por Constitución debe cumplir. Los diputados no la tenían en el momento de ingreso a la Cámara, como corresponde, que lo podían haber tratado antes, por supuesto, no esperar hasta el último momento para tratarlo. Y además, ni siquiera nosotros, ni cada uno de los que habitamos la provincia de San Luis conocían lo que el Presidente Macri llevó en el presupuesto propio. Que para hacerles un ejemplo gráfico, y lo tengo acá anotado para no equivocarme. Cuando nosotros hicimos el presupuesto, el crecimiento planteado era el 3,5% para el 2020. El presupuesto presentado ya modificó ese crecimiento, lo llevó al 1%. Y uno analiza las expectativas de mercado, que es lo del REN, del Banco Central, a la fecha ya es de menos 1,5% el crecimiento para el 2020. La inflación del 26,1% que habíamos tenido en cuenta nosotros, según el informe de julio del Gobierno Nacional, lo modificó en septiembre y ya es del 34% para el 2020. Y el REN está hablando del 40,5%. Con lo cual, los argumentos del Diputado Cacá se quedan totalmente también desactualizados. Y a esto hay que sumarle, si se quiere, alguna medida, y sacando el fallo de por medio que tenemos, todas las medidas que enunció el Presidente luego de haber perdido las elecciones. Que también repercuten muchísimo en todos los recursos coparticipables. Entonces, en ese sentido, creo que hay un argumento que presenta la oposición, pero que aparenta estar fundamentado, o aparenta un fundamento, pero que en definitiva entendemos que no tiene un sustento ni técnico ni jurídico. Por esto que estoy diciendo, uno no podría haber contado con esta información al momento de la elaboración del presupuesto. Entonces, no podía alegar lo que no se conocía. En alguna declaración que escuché, también dijo que como iba a haber más inflación, y vamos a tener más recursos, bueno, al Diputado también hay que explicarle que la inflación es la pérdida del poder adquisitivo, y eso es lamentable, o sea, uno puede tener más recursos, pero puede comprar menos en términos reales. Pero también hay que advertirle algo, hay recesión. Entonces, inflación con recesión implica que no solamente las cosas salen más caras, sino que la gente compra menos, porque no tiene plata para comprar. Entonces, en ese sentido, hablar de que va a haber más recaudación es medio ilógico. Con lo cual, criticar un presupuesto que en definitiva, esa era la mayor duda que tenían y que no prevé endeudamiento, que todos los recursos o todos los gastos tenían previstos sus recursos para hacer frente, un presupuesto que garantiza la continuidad de todos los planes sociales, un presupuesto que garantiza el pago de sueldos y que consolide el aumento otorgado hasta la fecha, que hoy el Gobierno Provincial ha pagado el 20% que hubiéramos anunciado anteriormente en función de las medidas que Alberto Rodríguez ha dicho los días pasados en el marco del Consejo Económico y Social, de este plan de lucha contra la emergencia que está viviendo la República Argentina, y que lo desechen, entre comillas, es preocupante y es alarmante. Y lo que quiero rescatar también es que cuando yo fui a la Cámara de Diputados, porque esto no nos podemos olvidar, a mí me hicieron un pedido de informe, me dieron tres días para responderlo, yo me puse a disposición de los diputados al día tercero, por una cuestión de agenda, creo que el diputado Cacaces no me podía atender ese día, me pasaron, pero una semana después. Yo fui una semana después, personalmente, a contestar las preguntas, porque eran nominadas las preguntas, estaban taxativas las preguntas, estaba el diputado Bianchi presente, quien no hizo ninguna pregunta, al momento aparentaba no tener ninguna duda, y de repente, el día de la sesión, casi con los plazos vencidos, surge esta moción, porque parece que o se despertó ese día con las dudas, o alguien lo advirtió de que no podía tener dudas. Y en ese marco creo que eso nos empobrece muchísimo, empobrece el debate de diputados, no fue un debate constructivo, fue un debate destructivo, no fue un debate con sustento técnico, fue un debate más bien politiquero, si sé que de alguna manera y sin ofender a nadie, pero lo tengo que decir como lo siento, y es mi obligación transmitir la tranquilidad al pueblo de la provincia de San Luis, de que todo lo que escuchen de parte de estos representantes, o de quienes lo representan en la Cámara de Diputados, sea analizado teniendo en cuenta esto que estoy informando ahora. Desde que surge esta nueva oposición, liderado por quien salió tercero en las últimas elecciones a gobernador, el presupuesto ha sido una herramienta de ataque directo hacia el Ejecutivo, y creo que en ese sentido no lo podemos dejar pasar, porque ya el año pasado sucedió algo similar y este año volvemos a sufrir las consecuencias de, bueno, representado en este caso por el diputado Bianchi, que obviamente es penosa la actuación que tuvo desde mi punto de vista, simplemente porque el presupuesto es una herramienta que presupuesta la política de quien gobierna, del Ejecutivo, o sea, el Ejecutivo Provincial, en este caso Alberto Rodríguez Sá, envía un presupuesto donde manifiesta o planea consideración del Legislativo las políticas que pretende implementar, políticas por las cuales está garantizado por el voto popular, por el voto de todos, por haber ganado una elección, que creo que es lógico que continúe, el pueblo eligió esta forma de gobernar, y el presupuesto lo que hace es plasmar estas políticas que se van a ejecutar, que lo único que en realidad presupuestamos como presupuesta cualquiera y puede haber alguna, este año ha sido un año sumamente inédito a nivel económico y hemos tenido que ir adaptando al presupuesto a la realidad económica, por eso se llama presupuesto, después está con la cuenta de inversión donde se rinde cuenta, pero en realidad lo que nosotros queremos con el presupuesto es la transparencia, justamente lo que se busca con el presupuesto es transparentar las políticas que vaya adelante el Ejecutivo Provincial, y en ese sentido son los organismos de Contralor, como puede ser el Legislativo y principalmente es el pueblo de la provincia de San Luis el que tiene que conocer cuáles son las políticas para después ver cómo las vamos ejecutando, si se dan cumplimiento o no se dan cumplimiento, entonces no tener presupuesto es realmente nocivo para la población.